Música Entonces hoy en día a muchos terapeutas les molesta mi forma de trabajo porque en mis trabajos a veces hay groserías, hay risas, hay chistes, hay camarería y ellos no hacen eso, ellos es terapia y ya una vez me dijo alguien, porque yo siempre estoy cerca de los que trato que nunca podía tocar a un cliente terapeutas huevones si son terapeutas que están llenos de prejuicios de formación, de la tal moralidad que porque yo le hago al chía, sabes que eso es inmoral pendejadas una vez, me acabo de acordar ya que lo veo así eso fue hace unos siete años hay una llamada bruja de aquí de Bogotá pero desde La Guajira en esa época yo dije bueno y esa bruja porque tiene tanta gente así cobra por cada por dos horas de trabajo dos millones y medio y yo me las conseguí y me fui a ver que aprendía yo de ella y yo dije voy a indagar porque me tiene intrigado o sea porque tanta gente ahí haciendo cola me fui y le pagué los dos millones una estafadora nunca le dije que era estafadora entonces yo fui me pasó una eso se llama es una hierba conocida para sacar diablos y toda cosa ruda me va a acuérdese así con ropa me acosté porque si me dice sin ropa ya es otra cosa me pasó la ruda me colocó un huevo acá me leyó las cartas no más me dio una velita así de chiquitica que es así de chiquitica me dio un fetiche como una espada de no sé quién un líquido que para hacer un ritual y otro para un baño eso fue lo que me dio nunca utilizé yo eso listo le pagué yo yo por dentro dije nada que ver nada es nada entonces me dijo ella te traigo clientes ¿y cuánto me das por cada hipnosis? le doy 50 mil por cada hipnosis yo no sabía que estaba vendiéndolas a 800 mil pesos me dijo hagamos una prueba yo ya estaba estudiando todo el caso yo dije esta señora como es de estafadora de pronto me metes en problemas pero bueno yo decidía me llamó al empleado iba acá a la hipnosis o sea como una conocedora evaluándome yo pues me dejó de evaluar yo sé ya a dónde iba qué verra que era hipnosis por el que le he trabajado entonces me tocó parado y yo como dos horas y media ya hablando y no había dónde sentarme hice así algo así como ¿cómo es que uno descansa los pies a veces? pero no sé ¿cómo es que uno hace a veces? yo no sé cómo es que uno hace y los crucé estaba cansado así y me llamó la atención porque tenía los pies cruzados porque la energía todas las vainas que hablan ellos que la energía que toca recto que sí pendejadas listo terminé la hipnosis dice voy a hablar y fue ya esa voz no sirve esa voz es muy horrible y empezó pa 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 la energía miren como se cruza después de que lo le dije primero yo no voy a cambiar de una le dije no voy a cambiar mi voz es mi voz y mi voz hipnotiza segundo la energía traspasa lo que sea así yo esté en un nudo así le dije yo no voy a cambiar nunca trabajé con ella le dije yo sigo trabajando solito tengo a mi gente no tengo quien me esté criticando pero se creyó la porque le di la oportunidad también de que ella me contratara ella se vio como jefa sabiendo que yo era el jefe porque yo soy el de mi gerente y todo lo subestimado y todo con peros todo con que las poses no son así que el habla no es así y ella nunca no sabía nada de hipnosis de ahí ni más le cancelé yo grabé esas esas sesiones sesiones yo no sé que la hice pero que estafadera pronto la tengo y la gente creyendo dos millones y medio y yo me fui por pues para aprender algo no yo dije yo voy debe tener algo que yo no sepa claro y yo que soy tan curioso yo soy como los gatos que yo no sepa 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 que yo no sepa